Siempre me he considerado una persona con los pies en el suelo, de las que emplean la lógica por encima de todas las cosas, sin dejarme llevar por supersticiones. A pesar de haber crecido en un lugar caracterizado por todo lo contrario, pero hay momentos en la vida en que el instinto de supervivencia punza la columna vertebral y el corazón se desboca en el pecho como si fuera a estallar. ¿No has sentido alguna vez esa sensación? En esos momentos comprendes que la razón no sirve de nada, porque algo terrible, carente de toda lógica, está a punto de suceder. Los vellos se erizan en la piel y en las entrañas se retuerce el terror. Entenderás de lo que estoy hablando a medida que esta historia avance. Querido diario, hoy es mi cumpleaños. Acabo de cumplir seis años. El conde Andrey me ha traído muchos regalos, entre ellos este diario. Dice que así practicaré la escritura y aprenderé más rápido. Una vez en semana el señor Nicolai acude al castillo para ayudarme en mis tareas escolares. Viene de muy lejos. Siempre que oscurece le entran las prisas por marchar. Incluso un día dejó olvidados los libros en la sala de estudios y no volvió a recogerlos años, hasta la semana siguiente, cuando regresó de nuevo al castillo a cumplir con su trabajo. Amigo diario, me gusta mucho escribir, pero has de saber que mis papás murieron y no llegué a conocerlos. Solo tengo a mi papá Andrey. A veces se pone raro, pero no importa, lo quiero mucho. Por cierto, mi nombre es Katia. Desde hoy tengo un gran amigo, tú. Te doy un beso de buenas noches. Gracias por tu amistad. Brumas Capítulo primero Autora Tintero creativo 4 de Enero del 2013, España.